Si quieres obtener este resultado, acompáñame a realizar una manicura. Lo primero que vamos a hacer es, con un polito de naranjo, despegar la cutícula. Y a continuación vamos a levantar nuestro bolsillo. Miren, ahí ya está totalmente despegado de la placa ungueal. ¿Listo? Vamos a utilizar una fresita flama de distintivo rojo. Vamos a dividir la uña en dos partes. Y vamos a empezar a ir limpiando nuestro lado izquierdo, desde cutícula hasta los laterales. ¿Listo? Yo uso aproximadamente el drill a entre 10 o 12 mil revoluciones. Tengamos en cuenta que yo tengo un drill maratón. Entonces esto va a depender mucho del drill que tú tengas. Después de haber limpiado el lado izquierdo, me voy a realizar lo mismo hacia el lado derecho. ¿Listo? Tengan en cuenta que nuestra fresa no puede tocar o evitar al máximo tocar la placa ungueal. Para no crear ni aros de fuego ni desgastar nuestra uña natural. Aquí con esta fresita flama, que es un poquito más gordita, digámoslo así, tiene más diámetro, vamos a definir muy bien nuestro bolsillo. Vamos a definir esa pared del bolsillo y terminamos de limpiar súper bien. Miren, aquí se observa una sombra. Eso nos quiere decir que está listo para realizar el corte. Por aquí con las tijeritas vamos a ir haciendo nuestro corte. Yo les recomiendo hacer cortes pequeños, no abran mucho la tijera. Con esta fresa, micrófono o torpedo, depende de quién la conozca, vamos a empezar como a sellar donde hicimos el corte en la cutícula. Y, o sea, bueno, ahí ya se llama pliegue proximal. ¿Listo? Vamos a ir sellando, vamos a ir puliendo para que luego esa piel no se nos vaya a levantar nuevamente. Aquí vamos a limpiar nuestra uñita súper bien, nuestros laterales, nuestro bolsillo, para evitar que quede polvillo por allí. Y vamos a empezar a aplicar la base coat. Primero que todo, corremos un poquito nuestra cutícula nuevamente, nuestro pliegue proximal, para realizar la aplicación del semipermanente. ¿Listo? Entonces, con una brochita, perdón, un pincel delgado, vamos a llegar a todos esos rincones donde nos llegamos, a los laterales y a la zona de cutícula que es súper bien delineada. Así nos salimos, por favor, limpiar antes de meter a curar el lámpara. ¿Listo? Yo lo realizo con un cleanser o con alcohol al 95%, con lo que ustedes tengan a mano. Por aquí pegamos un pequeño sticker para darle un toque, una decoracioncita. Y para darle mi acabado final, yo aplico agüita con un poquito de aceite de cutícula para darle ese efecto Photoshop para nuestras fotos. Espero que les haya gustado.